La policía musical Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Estás entre ti y yo, quiero que vete su calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo sabía que te gustó, ahora no me digas que no Y tu corazón piensa en la isla, bendita lo que le digo Es que ese gran amor es que no quiere ver unidos Que de mí te enamores, esto solo lo que pido Por eso te escribí esta carta junto con un cupido A veces se sufre por la chica más hermosa Porque siempre te pichas cuando quieres a la rosa Mi alma a mí me dice que enfrente la realidad Que cambié tu amor a medias por un amor de verdad Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Estás entre ti y yo, quiero que vete su calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo sabía que te gustó, ahora no me digas que no Y sigue y va más arriba Arriba, arriba Hey Hey, hey Y sigue la pasilla musical Rubikyu Javi, Jerovín Hey Si Mis sentimientos Maku Records Maku Records Yo sabía que te gustó, ahora no me digas que 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 me digas Gracias por ver el video.